No, 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 no. ¡Gracias! 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 La muñeca y curarla en la heria y llevarse el lugar carvario y entregado a Arcelo Azul. La muñeca y en su divino abrazo ay, ay, ay Y entregarse Elú a su madre Y en su santidad Y en su santidad Para dar la muerte Es una cruz Y el pueblo ya No perdona Y a mi divino Y en su santidad Y en su santidad Y en su santidad Y en su santidad Y en su santidad